que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este canal llamado hueruquesa para si no me conoces yo soy cari gonzález y hueru pa los cuates en esta versión amigos hoy primer viernes del mes de febrero mes de todos los sobre ellos pues vamos a estar compartiendo con el centro cultural sacama acá en la plaza sabastián pagador que es un punto de ensayo y ellos ya están ensayando mi detrás amigos ellos hicieron su perspectiva coa ahora están ensayando para dejarlo y para darlo todo en nuestro majestuoso carnaval de oro así que pues en esta ocasión vamos a estar compartiendo con el centro cultural sacama sin más que decirles amigos empecemos aquí ya me han dado ganas de bailar la verdad empecemos con este video como les decía hace un momento acá se pasó ya la mesita que es tradicional como es primer viernes del mes bueno acá la mesita ya está pasando una forma de agradecimiento a la pachamama por las bendiciones que nos ha hecho llegar y también a la vez también es una forma de pedir de nuevo favores a la pachamama que nos siga guiando por este mismo camino que esta ofrenda que nosotros le damos siempre llega cada primer viernes de cada mes es más o menos una forma de gratitud y pedir a la vez eso es nuestra forma de nuestra costumbre los costumbres que nos han heredado nuestros abuelos bueno amigos nos encontramos acá con los tatas mayores acá estamos con daniel flores cómo estás daniel qué tal qué tal hermano todos aquí bien contentos felices de poder tomar los ensayos como siempre animando lo que es el carnaval junto al conjunto huititis y bueno como centro cultural también trabajando todo el año de manera individual para pertenecer al centro sahama es tenerla el corazón no más que todo porque porque vienen hay gente siempre tenemos años redondos que vienen personas y se presentan pero pasado un mes y abandonan el conjunto no y permanecer a esto es de corazón tener un sentimiento a este conjunto que es casi como una familia somos una familia y a todo eso no hay requisitos sólo sería querer pertenecer a esto que tengas a las ganas de pertenecer a este mundo ya que la cultura nuestro centro cultural con la música autóctona que realizamos es una belleza escuchar los las letras no el al momento de soplar los cicos las tablas la tabla cico es una esencia que te transmite al corazón toda persona que quiera pertenecer centro cultural está invitado prácticamente sólo como les decía es querer pertenecer a esto nosotros no pedimos ningún requisito no no pedimos ninguna inscripción no sólo querer tener pertenecer a esto y quedarse aquí todo lo que practicamos hermandad si alguien tiene un problema aquí estamos siempre presentes unidos claro es una familia grande hacer extensible la invitación a todas las personas que quieran ser parte del centro cultural sahama desde la siguiente semana estamos ensayando martes y viernes con vistas al carnaval a partir de las 8 de la noche aquí en lo que es la plaza sebastián pagador detrás de la iglesia de san pío como ya dijo anteriormente mi autoridad lo único que queremos es ganas ya de a poco van a ir aprendiendo los instrumentos y todo y y bueno bueno lo que más que podemos decir a la ciudadanía que quiere ser parte de aquí del centro cultural sahama todos son bienvenidos bueno ahora empezamos con el ensayo del centro cultural sahama y 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 Muchachita floremosa, pedacito de mi corazón Muchachita floremosa, pedacito de mi corazón Tú me has querido, yo te he amado con todo el corazón Tú me has querido, yo te he amado con todo el corazón Floremosa, con todo el corazón Floremosa, con todo el corazón Sajama se ha creado casi hace 30 años Ha empezado primeramente en la Pazoquia San Pío X Los integrantes solamente eran 8 Donde solamente eran JPX Que quiere decir Jóvenes de San Pablo X Después de eso, de 100 ha sido Cantati Después de 100 de eso hemos llegado a ser Sajama Más de 30 años como Sajama Pero como comunidad, como centro cultural Somos más de 50 años ya Más de 30 años como Sajama Acá están cavando ya para empezar la COA, ¿verdad? ¿Ustedes son los designados? Los nuevos Los nuevos Los nuevos Ah, los nuevos les toca cavar Exacto Nos han castigado ¿Qué profundidad va a ser? Hasta encontrar el carbón ¿De verdad? Del anterior COA, sí Wow, ¿eso será medio metro? Sí, creo, sí Debe ser medio metro Todo miembro, antiguo, nuevo Que tenga faltas Está obligado cada primer Voluntariamente ya tienen que venir a cavar Ay, a su conciencia ya tiene que traerse Él está en el reglamento interno de nuestro centro Entonces es más conciencia nomás ya Sí, pero es para un bien, ¿no? Para la boca de la pacha Exactamente, exactamente Todo se nos pasó Claro, claro Así es mi Oruro, señores Tres sueños y tradiciones Tres leyendas, cintos y riqueza Viva Oruro, mi tierra Viva Oruro, la joya Viva Oruro, la joya Viva Oruro mi tierra querida Viva Oruro mi tierra Viva Oruro la joya de todas las preferidas Viva Oruro mi tierra querida 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 Bueno amigos lo que acabamos de ver es tradición es costumbre amigos que se hace a la Pachamama Todos están dándose el abrazo de pues con fraternización amigos Así es la costumbre que nosotros tenemos Muchas personas difieren tal vez Cosas que entre otras y otras personas las costumbres varían Exactamente Lo que estamos ahorita interpretando que es las sicuriadas tenemos lo que son nuestros tablasicos Nuestros tablasicos se dividen en arca e ira Arca es tal vez la parte superior que se forma de siete tubos Y la ira que son de seis tubos Y la ira que son de seis tubos Siempre tratamos de tocar contestado Todo siempre es en par Todo siempre es en par Todo siempre es en par Porque uno solo no sale la melodía Entonces siempre es arca e ira Como comúnmente algunos lo conocen como arribeño y abajeño Entonces esas son frases tal vez un poquito más comunes Pero lo legal es llamar arca e ira Esto es para la sicuriada Para la sicuriada usamos lo que son las tablasicos Después a veces interpretamos lo que son italaques Nuestros instrumentos italaques son con resonancia De igual manera arca e ira Esta es una malta Ya sea para italaque, para tablasicus, para sicuriada, perdón Esta es una malta, esta es una zanca El instrumento más pequeño que tenemos son las icas De igual manera tienen arca e ira Como decimos vulgarmente Son como nuestras esposas A veces prestar afecto Se ponen como se diría vulgarmente celosas ¿Varritas te convenes? ¡Varritas te convenes! ¡Criker! ¡Criker! ¡Aúl! ¡Aúl!